Mi nombre es Maximiliano Cámerer, coordinador de la maestría en nutrición deportiva. Quiero invitarlos cordialmente a este nuevo programa que va a ser único en el país y de las primeras maestrías en este tema en Latinoamérica. Nuestra maestría va a contar con expertos tanto nacionales como internacionales y vamos a tener cursos especializados en temáticas como cineantropometría, coaching nutricional y nutrigenómica deportiva. Por otro lado, nuestros egresados van a tener una oportunidad muy especial de graduarse como antropometristas ISAC 1 y 2 o como coaching nutricional. Entonces recuerden, la Universidad CES es un compromiso con la excelencia. ¡Suscríbete al canal!